Buenas que tal o buenas, aquí estamos en Flap O2, competición profesional, la categoría derby, y bueno, estamos en el nivel 2, aquí estamos compitiendo ya en el Water Canal 2, y bueno, estamos corriendo con el Roamer, la ranchera o la pickaxe, y bueno, aquí había, me había llevado ahí uno por delante. Aquí vamos a esta curva de izquierda, aunque algo diferente en el mapa, hay varios que son mapas con nombres similares, pero tiene otra enumeración, y tiene cosas distintas también en el mapa, como no. Aquí esta zona era nueva, y se va desarmando ahí, incluso ahí no es alto. Son tres vueltas, y ahí va a tercera posición, uff, aquí hay que tener mucho cuidado allí. Aquí, a este lado ahí, lo toco un poco y se queda ahí girado, mala suerte, yo sigo adelante, llevándome todo por delante, bidones, vallas, este se descontrola aquí. Y casi nos vamos los dos a la valla ahí, y un poco zona asfaltada, con giro a la izquierda. Aquí vamos pasando por zonas de casas, hay un trozo de tierra aquí, luego de asfalto otra vez, aquí me llevo todo el vallado. Al menos una parte ahí, cruzamos la meta allá. Y vamos a fondo, aquí hay, uff, ahí me llevo un poste por delante, incluso algo, toque la valla. Pero sí, hay que tener, hay que frenar bastante en esa curva ahí, porque puede tener una estallada bastante grande ahí. Uff, aquí me giré. Una vuelta de campana de helado en la curva. No estuvo mal, fue bastante rápida. Uy, quita, hombre, ahí va otro. Aquí tropezamos más que los marteces. Ahí vamos, otro salto, ahí dejando los cachos de las rancheras. Ahí vamos, derrapando. Y hay que tener mucho cuidado si vas muy lanzado. Pues, uy, aquí me comí la esquina aquí de esta zona. Vamos pegando el nitro. Y vamos saltando. Que hay que frenar también un poco, porque si no te vas, eh, contra la valla también. Tercera posición, aquí teniendo cuidado, uy, ahí se me descontroló un poco el coche. Ahí viene este a estorbar aquí. Digo, ¿cómo te trae? No. Ya se ha ido a lanzar. Voy con el nitro, a ver si me superáis. Alcanzar el primero, ya iba tranquilo. Aquí también hay que frenar, aunque me habían dado un toque, lo cogí bastante bien. Yo creo que fue la última vuelta la mejor que la cogí. Aquí este venía lanzado. Lo pudo adelantar ahí, incluso, ahora me salió mejor que antes. Pero así fue bastante rápido que diera la vuelta de campana al coche, así que no tuve problema. Por aquí cojo yo, un saltito, uff, que bien. Y, ahí va, vamos ahí, choque. Me recuerda a los, a los, a los choques, a los choques, a los coches de choque de, de la feria. Que ya iba a decir otra cosa, que no era. Los choques de coche iba a decir, que lo dije de hecho. Pero bueno, no pasa nada. Aquí vamos cogiendo un poco la curva de izquierda. Peleando ahí un poquito las posiciones, iba primero. Y bueno, ya estamos llegando a la meta. Esto ha sido todo. Un saludo a todos. Y hasta luego.